Buenos días a esta nueva edición de Diálogos FAES en la que vamos a analizar la situación y perspectivas del Reino Unido. Hacia dónde va el Reino Unido en un momento en el que se han producido cambios de calado políticos, sociales, institucionales y vamos a hacerlo con dos personas sobradamente conocidas por los amigos de esta fundación que son Tom Banks y Javier Zarzalejos. El Reino Unido vive un momento que podemos llamar excepcional con un cambio simbólico como ha sido la sucesión en la corona después de un larguísimo reinado Isabel II, el reinado más largo de la historia y que ha abarcado siete décadas y luego en lo político, en lo económico y en lo social pues la gran convulsión que ha producido la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Entonces quería empezar preguntándoos un poco cómo veis la perspectiva institucional del Reino Unido después de esto, después de la sucesión en la corona y de lo que ha supuesto el Brexit, sobre todo en relación con Irlanda del Norte y con Escocia que son las dos grandes cuestiones territoriales e institucionales que están ahí y a las que se va a tener que enfrentar el nuevo primer ministro Rishi Sunak, como queráis, Tom. Bueno, pues institucionalmente todo sigue estupendamente en el barco británico, es decir, la muerte de Isabel II y llegué al trono preparadísimo para ello. El rey Carlos da una continuidad enorme, vamos, al Reino Unido y eso yo creo que hay que valorarlo mucho y igual podemos hablar de ello, que es el fondo del armario, el fondo de casa que tiene el Reino Unido, que no sé, hay una complicidad en valores, en conocimiento de lo que son, en su historia, etc. Eso por un lado, y por otro lado, incertidumbre, todo lo que quieras. La salida de Brexit no ha sido para nada el ejercicio rápido, sin complicaciones, que prometía Boris Johnson y los demás, sino que ha tenido unos impactos tremendos. Y entonces el Reino Unido tiene lo que tiene todo el mundo occidental, pues esos tipos de interés, parón en todo el tejido productivo, la inflación, por supuesto, pero ha añadido a eso que ha perdido lo que era su mercado natural para sus exportaciones que han caído en picado, es decir, no hay, no se me ocurre ninguna analogía a lo que ha ocurrido cuando de repente desaparece, no sé, afecta mucho a este país, es decir, el 40% de lo que se, no sé, la fruta y las verduras y demás que se compran en los supermercados británicos, el 40% viene de Murcia. Y ahora pues los camiones no pueden llegar, vamos, con el material fresco como antes. Entonces, ¿qué pasa con Brexit? Que supongo que se enteran mucho de esta conversación, que celebro mucho. Y la idea sería ir hacia la entrada de nuevo del Reino Unido en al menos la Unión Albanera de la Unión Europea. Un 60% de la población, según las encuestas, dice ahora que el voto de Brexit en 2016 en el referéndum que sella la salida del Reino Unido, que eso fue una equivocación. Lo que no hay es ningún político que se levante en el Parlamento, en las cámaras comunes, para decir, volvamos a negociar con eso, no está ocurriendo. El protocolo que mencionabas, que también podemos entrar en ello en el grande norte, es un tema enormemente complejo. Se va a dar la curiosísima situación, porque ahora está rotando la presidencia del gobierno en la República de Irlanda, que a partir de enero, el presidente del gobierno de Irlanda es un hindú y el presidente del primer ministro también es hindú en el Reino Unido, lo que no deja ser curiosísimo. Entonces, pues, hay esperanzas de que estos dos indigetísimos hindúes puedan... La idea sería avanzar con los temas tecnológicos para que, en lugar de que sea mucho más fluido vamos, el comercio entre el norte, entre el norte de Irlanda y la República de Irlanda, y que eso podía servir para un especie de piloto, vamos, un ejercicio piloto para una, al menos, acelerar el comercio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero todo eso está absolutamente por ver. Yo, coincido con todo, que hay que partir de la base, que es una constatación de que el Reino Unido sigue siendo un país con una extraordinaria densidad institucional. Una densidad institucional tan grande que cuando entra en contacto con un proyecto de nueva creación, como es el proyecto de la Unión Europea, se produce ese choque de densidades institucionales que ha dado lugar a las condiciones para que pudiera arraigar el discurso del Brexit. Es decir, aquello de decirle que el Reino Unido no podrá entrar en el euro porque no podemos sacar a la reina de los billetes. Bueno, esto que es una anécdota, pero sin embargo tenía también mucho de realidad. Yo creo que se está descubriendo, primero, que las bases del discurso económico a favor del Brexit son simplemente falsas. Aquello de los 300 y pico millones de libras que todas las semanas iban a Europa y que ahora iban a revertir a la sanidad pública británica, pues simplemente no es cierto. Y por otra parte, yo creo que se está descubriendo hasta qué punto la Unión Europea era una comunidad, digamos, funcional para la propia cohesión británica. Cabe duda de que la Unión Europea y lo que significaba un mercado interior fue esencial para los acuerdos de Viernes Santo, en el sentido de establecer una contiguidad en el territorio tanto de la República de Irlanda como de Irlanda del Norte. Ahora, precisamente por eso están discutiendo, es decir, qué posibilidades tenemos de evitar una frontera física. Y por otra parte, la pertenencia a la Unión Europea, yo creo que fue decisiva en la mente de muchos votantes escoceses para rechazar la posibilidad de una independencia de Escocia que le habría llevado fuera de la Unión Europea, algo que no querían. Creo que efectivamente se está produciendo esa resaca, de la misma manera que tampoco hay ese acuerdo comercial milagroso del que hablaba Trump y que iba a sustituir a la relación comercial del Reino Unido con Europa. Yo creo que se está produciendo una resaca, se está produciendo un creciente clima de opinión que considera que efectivamente el Brexit fue un error, pero que todavía estamos lejos y que haya una articulación política de ese clima de opinión que se traduzca en una propuesta concreta. Muy bien. Ahí es verdad que está por un lado el tema Irlanda del Norte. También en Escocia, poco antes de verano, en el mes de junio, después de las elecciones, la ministra principal, Nicola Starrion, ha declarado que quiere celebrar un nuevo referéndum de la independencia para octubre del año que viene, para octubre de 2023. Están consultando porque pretenden o dicen pretender que ese referéndum sea legal y consideran que tienen competencia para ello y han enviado la consulta al Tribunal Supremo. Teniendo en cuenta que ya hubo un referéndum en 2014 y que esto es consecuencia de la salida de la Unión Europea, ¿qué perspectivas veis que puede tener el tema del independentismo y el tema de la salida de la Unión Europea para la unidad del Reino Unido? Yo creo que estamos ante esa situación, por otra parte, conocida en los referéndums de independencia y realmente no estamos en el referéndum, sino en lo que llaman el neveréndum. Es decir, continuamente se está planteando el referéndum hasta que sale a favor el voto de la independencia. Yo creo que desde el punto de vista institucional no podemos olvidar que el régimen, el sistema británico es un régimen de soberanía parlamentaria y que por tanto el Parlamento de Westminster se decía en su momento que puede hacer todo menos cambiar un nombre de mujer, habría que revisar probablemente esa situación, pero el principio de soberanía parlamentaria es fundamental. Por tanto, yo creo que dudo que se pueda hablar de un derecho de autodeterminación que en absoluto se ha reconocido a Escocia como tal. Otra cosa es que en virtud de ciertas consideraciones de naturaleza democrática en un momento determinado se permitiera que por delegación del Parlamento británico por delegación del Parlamento británico las autoridades escocesas pudieran convocar un referéndum. Ahora bien, esa es una de las manifestaciones o de las consecuencias indeseadas del Brexit porque de la misma manera que el argumento de si votamos a favor de la independencia y sale la independencia nos quedaremos fuera de la Unión, en este momento el voto independentista en Escocia puede ser representado como un voto europeísta y eso ya es una cuestión distinta. Yo de todas formas insisto, creo que un referéndum de independencia no se puede convertir en una rutina y desde luego yo estoy convencido que el Parlamento de Westminster va a firmar su soberanía de alguna manera. Hombre, y yo tienes toda la razón, Javier, hablando del neveréndum, vamos, ¿no? El gran ejemplo del neveréndum es Quebec, donde una y otra vez volvían con su referéndum y cada vez había menos independentistas en Quebec hasta que se han olvidado el tema. Así que además de todo lo que has dicho, que estoy perfectamente de acuerdo con ello, creo que las ansias independentistas en Escocia están bastante desinfladas, vamos, para utilizar un término que se utiliza mucho ahora en otro contexto. Y que no hay ese ímpetu y recordemos que el referéndum de independencia que ganan los unionistas por un margen bastante respetable, vamos, ¿no? Y lo ganan en un momento cuando Escocia tenía todo el gas y el petróleo del Mar del Norte, que ahora no lo tiene, vamos, ¿no? Es decir, la dependencia de Escocia sobre el reino de Inglaterra es a la mayor que lo fue entonces. Oye, hemos, hace unos días, unas palabras aquí en España, los independentistas nunca se conforman, ¿no? Pues parece que no es solo el caso español, sino que por allí pasa lo mismo y, bueno, es la trampa del referéndum, ¿no? Hasta que no sale lo que yo quiero, pues los resultados precedentes no me valen. Vamos a pasar, si os parece, a la política interior, porque se han producido muchos movimientos políticos, sobre todo dentro del Partido Conservador, que es el partido que lleva gobernando unos años el Reino Unido, ha tenido un liderazgo bastante carismático con Boris Johnson, una mayoría absoluta sin precedentes en las últimas décadas. Desde Thatcher los conservadores no ganaban tantos votos y tantos diputados. Entonces yo quería preguntaros, ¿qué ha supuesto Boris Johnson en la evolución del Partido Conservador? ¿Y si creéis que su carrera política está agotada? Yo nunca diría que está agotada la carrera política de Boris Johnson. Boris Johnson, pues, va a hacer ahora mucha política internacional, fue a Egipto al COP, y va a estar muy presente con el tema de Ucrania. Él es churchiliano en eso, vamos, en su defensa de la soberanía de Ucrania, y va a ser la conciencia y también el que estimula, vamos, toda la resistencia, o sea, a Estados Unidos y esto, y la Unión Europea de apoyo a Kiev. Él dijo dos cosas, una importantísima, cuando su último discurso, como Prime Minister, como Primer Ministro, en las Cámaras Comunes, dijo, como aconsejando a su sucesor, que entonces no se sabía qué iba a ser, dijo, cuidar y no olvidar nunca a Estados Unidos. O sea, el que lo tiene eso, Biden se lleva muy bien, o al menos Boris Johnson admira muchísimo a Biden, entiende perfectamente que hay que tener a Estados Unidos en Europa por el tema de Ucrania, y entonces dijo, cuidar mucho esa relación, y la otra cosa que dijo fue, hasta la vista bebe, con lo cual se supone que cualquier cosa puede ocurrir, depende mucho de cómo le vayan las cosas ahora a Rishi Sunak, el actual presidente de gobierno, que lo tiene crudo. Yo tengo una opinión ligeramente distinta de lo que es Boris Johnson. Yo aprovecharía o reproduciría aquello que dijo Cánovas de la guerra de la independencia. A mí Boris Johnson, para los conservadores, me parece un hecho glorioso, pero letal, en el sentido de que creo que es un hombre que ha revivido la suerte electoral de los conservadores con un discurso efectivamente muy eficaz, con un discurso brillante. Boris Johnson es una persona que tiene muchas lecturas y que consiguió, desde el punto de vista del Partido Conservador, acabar, al menos temporalmente, con lo que había sido un factor autodestructivo, como era la división entre eurófilos y euroescépticos, a favor de una decisión que evidentemente tuvo su apoyo, aunque circunstancias mucho menos, o consecuencias mucho menos positivas que las que se quisieron en su momento vender al electorado. Boris Johnson quiere pegarse biográficamente a Churchill, yo creo que se ve ese eco-chuchillano en sus posiciones sobre Ucrania, y que lo que le gustaría es poder repetir la historia de Churchill y ser un primer ministro que pudiera volver, cosa que no ha ocurrido. Yo creo que la política en general va muy deprisa, en fin, vemos que también como el propio Trump ha tenido sus veleidades, veremos si se presenta o no se presenta, pero no es lo mismo, en absoluto. Y yo creo que Boris Johnson tiende más bien a ser una página que el Partido Conservador cerrará, porque lo que tiene planteado el Reino Unido fuera de la Unión Europea y en el futuro que podemos divisar, probablemente no es Boris Johnson la persona que pueda reunir mejores condiciones para afrontarlo. Estamos viendo qué puede, o sea, dónde podía ir el Reino Unido en esta búsqueda de otros mercados y tal y cual, que eso tarda tanto tiempo en hacerse que no hay tiempo para llegar a un acuerdo comercial, no digamos que en Estados Unidos, pero es que ni con Australia, vamos, por lo que sirva. El Reino Unido tiene a menos dos cosas, bueno, ya hemos mencionado lo del fondo de casa, fondo del armario, tal y cual, que es tan, tan importante. Tiene una cosa que es las universidades que son estupendas y bárbaras, es decir, el nivel de educación superior en el Reino Unido es absolutamente envidiable, eso por un lado. Y la otra es eso del soft power y la creatividad de los ingleses, esta habilidad de los ingleses de sacar una, dos, tres bandas rockeras cada todos los años que la escuchan todos los niños de todo el mundo, vamos, y hacer series de televisión que se comen las horas, vamos, en los Netflix y los demás, vamos, es decir, y películas, es eso que hay en Inglaterra, esa especie de posmodernismo tiene muchísima fuerza, tiene mucha fuerza y muchísima influencia y no hay nada en Europa que lo iguale. No, eso es cierto. La cuestión es cómo se reconstruye a través de todos esos, digamos, no intangibles, porque son muy tangibles, de todos esos activos, cómo se reconstruye una estrategia y una política de Reino Unido en relación con Europa. Es decir, yo creo que la relación con Estados Unidos, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo en China, las nuevas preocupaciones en el área de Australia, Nueva Zelanda, eso va a producir, de hecho, ha producido ya un reagrupamiento de lo que es la Alianza Atlántica donde el Reino Unido evidentemente potencia nuclear, miembro del Consejo, miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene un papel muy, muy, muy destacado. Ahora, el Reino Unido tiene que definir una estrategia en su futura relación con Europa, que yo creo que debería ir en la línea que tú señalabas, ir a una zona de libre comercio, formar parte del mercado interior, se debería venir, porque yo creo que el protocolo de Irlanda es, se den las vueltas que se den, me parece que no es sostenible a medio plazo y que lo único que va a dar, como ya está dando, son todo tipo de problemas. Y yo creo que en la situación actual, lo que no tiene sentido es que el Reino Unido vuelva a ser por definición y por voluntad propia una isla económica y una isla comercial que está teniendo además unas consecuencias muy claras y muy tangibles en la economía británica, en los servicios británicos, en la vida ordinaria de los británicos y esto es lo que, esto es realmente lo que no tiene sentido, esa vuelta atrás después del nivel de interrelación que el Reino Unido había conseguido con el resto de Europa y el resto de Europa con el Reino Unido, esto es algo que realmente tiene una explicación muy, muy, muy difícil y eso tiene que definir el Reino Unido. Y Javier lo va a tener más porque, o sea, dentro de pocos días, el jueves, los días, se presenta el nuevo presupuesto de Jeremy Hunt que es el que ha puesto Rishi Sunash donde inevitablemente recortes en todo gasto, menos gasto y más impuestos y no hay otra. Y él ya se está poniendo a la venda tanto Sunash como su canciller de decir, oye, prepararos porque esto va a venir muy, muy duro y va a ser, va a ser, va a ser durísimo. Lo que tú decías, o sea, hay también otras lecciones, es decir, ha habido, ha sido tan rápido y tú nos presentaste tan rápido los cambios que ha habido en el Reino Unido y tantos, pues esto de haber tenido tantos primeros ministros en tan poco tiempo, ¿no? ¿No? Y los conservadores pues tienen, el partido conservador tiene una, un, un, también tienen, pues eso, un buen banquillo, vamos, si quieres y se van renovando y te meten el navajazo cuando no sirve y se ponen a otro, pero han sido ya doce años de partido conservador que son muchísimos. Les quedan todavía dos por delante, quizás tres antes elecciones y van a aguantar todo lo que puedan, vamos, pero yo lo que lo que se ha roto mucho es esa esa idea de que los conservadores podían ser más o menos nasty, más o menos antipático, pero digamos las las joyas de la corona estaban seguras, vamos, mientras ellos estaban en gobierno, las finanzas estaban más o menos bien, tal y que cual y eso se ha roto, se han hecho unos manirrotos, o sea, se va Johnson, llega esta señora Les Trust, pone a un canciller amigo suyo, diputado y el cuasi y y y hacen una locura, una auténtica locura que hunde la libra, que hunde la cosa y que tienen que retirarlo y ella misma pues dimitir y ahora te llega a este. Entonces, ¿cómo se puede un partido que lleva tanto tiempo en el poder que debía tener tantísima experiencia tantas lecciones aprendidas cometer esos errores tan garrafales? Entonces, yo creo que ahí hay una especie de pérdida hoy por hoy tienen una gran mayoría los pensadores en el parlamento pero el día de mañana lo pueden perder en un piso. Ahora, fíjate si me permites porque yo creo que lo que apunta Tom es crucial para entender la vida política británica la actual y lo que ha hecho. El Partido Conservador como partido natural de gobierno es lo que siempre se había dicho. El Partido Conservador como partido que ha demostrado tener una enorme hoy se diría resiliencia y es verdad que ha tenido una enorme capacidad Tom lo ha dicho muy bien hablando del navajazo pero en fin en acabar con los liderazgos que no que no tenían salidas siempre esos esos poderes el deep party ¿no? los hombres del traje gris que no se sabe muy bien qué poder en sí mismo tiene pero que son decisivos y que de alguna manera son los depositarios de lo que el partido representa. Por tanto yo a pesar de que efectivamente este ha sido una prueba de desgaste enorme para el Partido Conservador yo no lo daría por finiquitado no lo daría veremos cuál es la gestión del nuevo primer ministro no lo daría por finiquitado teniendo en cuenta la comparación con el Partido Laborista que es un partido habituado a sus a sus periódicas notas de suicidio político ¿no? y que cuando realmente se equivoca tiene muy poca capacidad para rectificar y históricamente se ha llevado a unos importantes unos importantes descalabros ¿no? El Partido Conservador es un partido esencial probablemente algunos nos gustaría que fuera un partido no solamente un partido inglés que fuera un partido que tuviera una mayor proyección en Escocia en el norte y desde luego que recuperara un discurso yo no diría que eurofilo pero no agresivamente anti-europeo creo que eso es una enorme trampa que le lleva simplemente a ningún lugar por lo demás el Partido Conservador es una organización política extraordinariamente importante que insisto no se le debe dar por acabado para unas próximas elecciones Es un Rolls Royce o vamos juego partido político Sí, no esto que habláis me resulta muy interesante y os quiero incidir en ello en dos sentidos el primero Tom tú te has referido a que van a intentar agotar la legislatura evidentemente por puro pragmatismo y supervivencia pero ¿crees que van a poder agotar la legislatura teniendo en cuenta que el triunfo está tan vinculado a Boris Johnson que luego ha habido una primera ministra de por medio ¿crees que eso va a ser posible con la situación que hay o crees que se van a ver forzados a adelantar la legislatura? y luego por incidir también en lo que decía Javier y ya os distribuís como queráis el Partido Conservador durante los años 80 con Thatcher tuvo muy asociados los éxitos electorales entre otras cosas al rendimiento económico a la capacidad de gobierno te he referido a ello el Partido Natural de Gobierno eso se pierde con John Mayer y les cuesta mucho recuperarlo hasta que David Cameron otra vez llega con el grupo del equipo que forma y que son todos los jóvenes carismáticos profesionales y han estado también con unos años en los que los resultados económicos eran muy buenos la gestión daba buenos resultados si eso se rompe ¿te parece que se puede abrir otra vez un periodo largo del partido no que el partido conservador deje de tener la importancia sistémica que tiene sino de que pierda otra vez la reputación de buen gobierno y se pase otro periodo largo en la oposición es decir sería establecer si podemos ver un paralelismo entre la legislatura 92-97 con una última mayoría absoluta que ya fue un poco espejismo o si estamos en una situación distinta porque las circunstancias son nuevas bueno lo que tú empezabas era decir si pueden agotar la legislatura eso ya no hay ninguna duda es decir si se convocan elecciones hoy es que muchísimos pero muchísimos diputados conservadores dicen adiós al palacio de Westminster y a la Cámara de los Comunes vamos porque va a ser abrumador de momento tiene unos 30 puntos de ventaja que son lo que es eso el partido laborista sobre el conservador tiene dos años quizás tres dos y medio por delante para intentar cerrar esa enorme brecha que se ha abierto la mayoría que consigue Boris Johnson en el 19 y que le ha dado estos cinco años de gobierno de legislatura al partido del conservador gana con una mayoría de 80 diputados por encima de todos los demás vamos y esos 80 diputados vienen de escaños que habían sido lógicamente laboristas más o menos en la parte central de Inglaterra y en el norte que es digamos es la Inglaterra de la industria obsoleta de que se han quedado atrás que va a tiempo para tanto y que es es el votante natural de Brexit totalmente y ahí tú vas y dices get Brexit done hagamos Brexit de una vez y votan en circunsticiones estos electorales donde jamás ha habido un conservador de repente pum echan al laborista vamos y eso eso puede cambiar rapidísimamente son votos prestados que no son tuyos y eso lo sabe muy bien el diputado conservador y entonces lo que necesita es prolongar todo lo que pueda la legislatura luego esperar de que empiece a funcionar otra vez la maquinaria de la cual como dice Javier lo saben hacer muy bien un partido natural de gobierno o deberían saberlo y ya nos dejamos de los navajazos por la espalda y de todo eso durante un largo periodo y damos una oportunidad a Brexit yo creo que la gran diferencia es sin duda el Brexit que lo protagoniza el partido conservador pero que no solamente es atribuido al partido conservador Tom acaba de recordar el éxito de Boris Johnson en ese electoral laborista de las antiguas zonas industriales del centro y del norte del país hay un laborismo antiglobalista y antieuropeo además con una raíz sindical en su momento muy fuerte los históricos Tony Benn que se sintieron muy bien representados en el discurso anti-Brexit que en cierto modo también es un discurso antiglobalización es decir las comunidades que se sienten perdedoras con la globalización amenazadas por la competencia por la apertura de la economía que buscan en el fondo algún tipo de protección o de proteccionismo compraron muy bien ese discurso ese ha sido realmente el giro que el partido conservador británico ha dado yo creo que yo creo que Thatcher jamás habría abandonado abanderado el Brexit si Thatcher hubiera sido primera ministra hubiera continuado en el Reino Unido en este momento y por supuesto los demás de hecho allí donde Thatcher dejó al Reino Unido el Reino Unido ha permanecido en Europa hasta el Brexit Tony Blair lo mantuvo con una mayor implicación personal pero desde el punto de vista de los datos objetivos mantuvo al Reino Unido allí donde lo había dejado Thatcher incluido el cheque británico una reivindicación y una reclamación suya entonces Johnson ha sido verdaderamente un punto de inflexión también en el modelo económico y en la propia percepción de la sociedad mucho más hacia una idea chuchiliana del One Nation Party que una idea como la que pudo introducir Thatcher de meter dinamismo en una economía que acusaba evidentemente unas enormes dosis de esclerosis teniendo en cuenta lo que fue el famoso invierno del descontento pero yo creo que en este caso lo fundamental ha sido el Brexit el discurso político y la situación económica en la que el Reino Unido está por cierto si no se resuelve la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea será difícil que se puedan resolver las dificultades buena parte de las dificultades económicas que el Reino Unido en este momento está viviendo pero dentro de aquí también si hay una idea que puede funcionar en el partido conservador es lo que lo introduce Boris Johnson y desde entonces ha sido SUNAC lo tiene igual ahora que es el leveling up el equilibrar es decir tienes dos Inglaterras la Inglaterra del Gran Londres y el sudeste Inglaterra servicios financieros todo el sector financiero y eso muy potente y luego tienes el resto que se han quedado atrás entonces toda la inversión pues no sé infraestructuras para llegar antes a Manchester a Liverpool a BAM aunque esté pues a media hora de Londres todas esas cosas que están intentando hacer lo que pasa es que no tienen el dinero para hacerlo no tienen dinero para hacerlo ¿cómo te vas a endeudar más? y además esto el endeudamiento a los conservadores les pone muy nerviosos así como a un partido laborista sí se puede endeudar a un gobierno conservador le cuesta muchísimo mucho sí ahí también por terminar si queréis con el tema de los partidos y pasamos ya un poco al análisis al que te refieres tú de cómo está la sociedad cómo ha quedado después del Brexit también la perspectiva económica es cierto que ha habido cambios en el sistema de partidos que por un lado podemos decir nos hemos referido a UKIP todavía pero bueno ha habido ahí un cambio sustancial se puede morir de éxito como decía el clásico y luego también un poco ver cómo está el partido laborista es decir no todo es la dinámica la dinámica bipartidista ha vuelto con fuerza y yo me acuerdo cuando leí las memorias de Cameron que es un libro político muy interesante la verdad él era un joven asesor del gobierno de John Mayer en los años 90 y estaban bastante tranquilos hasta que hubo el cambio de liderazgo y cuando llegó Blair ya empezaron a preocuparse de verdad porque veían hay ahora un Blair es decir Keir Starmer se puede equiparar con una figura pues tan carismática cómo va a afectar eso a la competición partidista también después de que además como habéis contado el propio partido conservador ha fagocitado lo que era el votante el votante rojo de UKIP como suele decirse el red voter es que Blair se hace con el partido laborista cuando cuando no había rivales y esas cosas en fin es bastante sencillo Blair convertirse en lo que es en el fondo que es el líder de lo de Sacha vamos y mantiene tantísimo el sacharismo etcétera pero con con faz humana si quieres luego Keith Dahmer el actual líder laborista es muy difícil su contexto muy distinto su contexto él es el sucesor de Jeremy Corbyn y él sus primeros Corbyn era es vamos un izquierdista total es un chavista es un es pro palestino es anti Israel es antisemita es es muy muy duro el Jeremy Corbyn y por fin el partido laborista se dio cuenta de que con Corbyn no era elegible el partido laborista entonces entonces es cuando se marchó Corbyn pero sigue diputado y ahí está ¿no? Estama ha hecho una labor extraordinaria yo creo de centrar y moderar el partido laborista ha promocionado a gente bastante buena a otros menos pero y Estama más y más se está presentando como un primer ministro de la espera yo creo que sí a mí me parece que ese concepto de ser elegible es una cosa muy muy a veces parece muy difícil de definir pero aparecen todas las impuestas y aparece en la en la percepción de la del votante es es esencial y así como Jeremy Corbyn en fin engrosa la lista de líderes del laborismo elegidos para perder las elecciones no hay otro propósito en estos en estos líderes en el caso del actual liderazgo del partido laborista creo que sí que es una apuesta que da más credibilidad más tranquilidad y más y más capacidad del partido laborista de dirigirse a aquellos sectores electorales que pueden disputar al partido conservador el partido conservador ha conseguido vaciar esa derecha radical nacionalista del UKIP y no es poco pero ahí no está la victoria electoral veremos en qué términos en qué terreno se sitúa la disputa política porque es verdad que el partido laborista probablemente tampoco tenga una alternativa económica a la que pueden presentar los conservadores esta alternativa económica reformada muy distinta es decir que ese factor cuando resume Tom tienen que hacer cosas pero es que no tienen dinero es que ese es un factor esencial sino tienen que ir al 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 endeudamiento y un endeudamiento sin una subida de impuestos pues ya vemos lo que ha ocurrido con listras ahí el primero que dice esto no puede ser es el banco de el banco de Inglaterra aquí las cuentas no salen y la idea de listras de reducir impuestos aunque fuera de manera más o menos modesta pero aumentar más de 100.000 millones de libras de gasto público evidentemente eso no puede eso no puede funcionar si hay recortes endeudamiento y subida de impuestos las cosas van a ser difíciles salvo que tenga una eficacia en los próximos próximo año año y medio dos años hasta el final de la legislatura sí pero lo que está seguro es que vas a tener una bronca en la calle permanente tienes ahora unos o sea todo el sector sanitario está prácticamente en huerga ya y muchísimo sector público y luego hay mucha mucho enfado en la calle es decir lo ves sobre todo con los temas estos del cambio climático unas protestas muy violentas vamos que están teniendo lugar lo de las poner las manos en las majas cebollas no es nada con lo que está ocurriendo en el Reino Unido el invierno del descontento del Partido Conservador ¿no? como el 79 fue el del laborista este es el invierno del descontento del Partido Conservador vemos si de hecho las perspectivas económicas son bastante sombrías os habéis referido ya a ello deuda del 98% del PIB el banco ha subido los tipos de interés un 0,75 la inflación al 10% la economía se ha reducido un 0,2 en el tercer trimestre es difícil con esos datos que el nuevo gobierno tenga mucho margen para asegurar la reelección una deuda del 95% en este momento nos parece que es un dato económico privilegiado pero es verdad que la situación es complicada y además no se han ahorrado dibujarla con tinte es negativo pero no olvidemos la famosa frase del anterior primer ministro laborista el señor Wilson el Harold Wilson que decía una semana es mucho tiempo en política y dos años y medio que tienen por delante los canceladores pues eso es una eternidad pues yo creo que vamos a seguirlo presentan próximamente el plan fiscal el Jeremy Hunt y Rishi Sunak y lo vamos a dejar aquí hemos agotado el tiempo creo que ha sido un diálogo en el pleno sentido de la palabra hemos abierto preguntas hemos dado alguna respuesta hemos abarcado los temas fundamentales de la política exterior interior y nada seguiremos viendo hacia dónde va el Reino Unido y hacia dónde va la Unión Europea esperemos que en algún sentido con una mayor vinculación de nuevo gracias a los dos gracias gracias Tom y